Uno de los objetivos principales es detectar los casos, bueno, los casos que lleguen, evaluarlos y en el caso de darles una atención en el desarrollo, en la salud emocional, en la salud mental, dárselo. Pero si es necesario o requiere un servicio institucional, canalizarlos. Entonces, uno de los principales problemas enredados es que la gente no conoce las instituciones y cuáles son los servicios que prestan. También tiene como finalidad desarrollar a los alumnos. Nosotros somos catedráticos de la Facultad de Psicología. Es un espacio para que ellos practiquen, para que ellos conozcan herramientas, para que ellos pierdan ese temor, que lleven a cabo sus actividades, que vean que sí requiere disciplina, sí requiere práctica, pero estén preparados para cuando salgan allá afuera. Y esos servicios los pueden brindar ya con algo de experiencia. No, como tal, hasta ahorita no se ha establecido el uso de algún parámetro, el estudio socioeconómico simplemente requerir la atención. Una de las primeras actividades que tuvimos fue en las instituciones que se comentaron, o bueno, no se ha comentado cuáles son, ¿verdad? Este, bueno, es lo que es el Centro de Atención a la Juventud de Fuerza Joven, este joven es Tamaulipas, para que ellos en el momento en que detecten y surja la necesidad, o detecten la necesidad de las personas por los servicios, se les canalice sin ningún tipo de exclusividad. ¡Gracias!